y muy orgullosa, recuerdo que en esa ocasión a los poquitos días me invitaron a predicar en un congreso de mujeres en Guajuapan de León allá en Oaxaca y mira las mujeres bajaban de todos los lugares altos que están alrededor vistiendo sus vestiduras, sus trajes típicos, vestidos hermosísimos, bordados de muchos colores, sus caras morenas, su cabello negro, sus ojos negros grandes y brillantes y yo les decía nunca cambien la forma de vestir, vistan con orgullo y con dignidad la ropa de México, nos hemos convertido en malinchistas, todo lo de afuera es mejor que lo nuestro, todo lo de afuera es mejor que lo que tenemos aquí, la gente es superior, la gente de afuera es más inteligente, los güeritos de ojos azules son altos y hablan inglés y por eso son más inteligentes que nosotros. México, un país conquistado con mucho sufrimiento, mucha tristeza y mucho dolor, pero para esto se está levantando el pueblo de Dios, para eso se está levantando la iglesia de Jesucristo, para sacar adelante a nuestra patria porque es la tierra donde van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos, ¿sabes? Hace algunos años, el grupo de pastoras amigas hicimos un evento en el, ¿cómo se llama este salón? En el Minuet y hicimos un evento donde representamos a todos los estados de la república y mostrábamos la palabra profética que Dios había dado y el Señor nos dijo, los tiempos de Estados Unidos terminaron, fíjate y todavía no venía ni la crisis y todavía no venía toda la situación económica mundial, todavía no venía la recesión en Estados Unidos, nos dijo, los tiempos de Estados Unidos se acabaron, ya no será más una nación con tanto poder, su tiempo se terminó y no supo qué hacer con el poder y la autoridad que Dios le dio, el tiempo ahora es para Latinoamérica, el tiempo ahora es para México, el tiempo ahora es para los latinos, nos levantaremos los latinos y llevaremos el evangelio a todo el mundo, ¿por qué? porque somos bienvenidos en cualquier lado, usted vaya a cualquier país del mundo y como mexicano usted es bienvenido, usted es bienvenido, si usted va como misionera o como misionero a países musulmanes, usted pasa desapercibido, nadie se da cuenta que usted no es de allá, ¿por qué? por la fisonomía, si usted se va a la India como misionera o como misionero ni quien se dé cuenta que usted no es de allá, nuestra fisonomía empata en muchos lugares de la tierra y sabe, vienen los tiempos en los que el pobre dará al rico, México una nación pobre será la que lleve de regreso el evangelio a Europa, donde ahora están vendiendo los templos, los templos preciosísimos de la época de la reforma, están siendo vendidos y utilizados como antros, esas iglesias, esos templos que parecen de postal, de fotografía, ahora están comprados por antros, por organizaciones que los convierten en cafeterías, en restaurantes o en cantinas. vendrán tiempos en los que el que no tiene nada podrá repartir, lo que usted y yo tenemos es más valioso que el oro y la plata, lo que usted y yo iglesia tenemos vale más que todo el dinero del mundo y nosotros vamos a poderle compartir a los que tienen mucho pero que no vale nada y nosotros que no teníamos nada, Dios nos ha dado lo más valioso para llevarlo y compartirlo a aquellos que creen tenerlo todo, Dios ha guardado una porción de bendición para México mi corazón se emociona por esto que estamos haciendo aquí hoy, mi corazón se emociona porque yo sé que vienen cambios radicales para nuestra patria, ¿sabe? nuestra nación, nuestra nación está en dolores de parto, viene el nacimiento de un gran avivamiento espiritual para México por eso estamos en crisis, por eso tanta violencia, por eso tanta gente muerta, por eso tantas adicciones tantos problemas, tantas situaciones difíciles, México está en dolores de parto para dar a luz un gran avivamiento, a México le esperan tiempos gloriosos, a México le esperan tiempos gloriosos porque México se está abriendo al evangelio, ¿sabe? cuando yo era niña decir que uno era cristiano o decir que era evangélico o protestante, era terrible no había ningún otro cristiano en el salón, es más ni en la escuela pasaba la gente, apedreaba los vidrios de mi casa nos aventaban huevos podridos en la puerta y cada rato encontrábamos manojos de cabellos y listones rojos y no sé qué tanta cochinada nos hacían en la puerta de nuestra casa decir que uno era cristiano evangélico déjeme decirle, el día del miércoles de ceniza yo me quedaba sola en la escuela primaria sola, ni un alma ni maestros, ni alumnos, ni conserjes ¿a dónde cree que se iban todos? ¿sí? ¿sí? como dice aquí el pastor a la tiznada ¿sí? me quedaba solita hasta que regresaban no había cristianos ¿sabes? ahorita que estábamos viendo los estados de la república con el número de la población y con la cantidad de los cristianos en algunos estados ya rebasamos el 10% esa es una bendición ya no somos tan poquitos en otros estados el 9% en otros estados en los que son más, más, más idólatras el 2.9% ahí vamos ahí vamos pero ¿sabe una cosa? yo tengo confianza en Dios yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas yo sé que México va a hacer ganado cada pueblo cada ranchería cada lugar en la sierra en los valles en las costas en las ciudades será ganado para Cristo será gente que venga a los pies de Jesús y reciba la bendición para que México pueda ser transformado no podemos cambiar a México con movimientos sociales hay que cambiar al individuo hay que cambiar a la persona la persona la persona tiene que sufrir un cambio interno para que pueda compartirlo con los que están a su alrededor México necesita hombres y mujeres santos comprometidos hombres y mujeres que den la cara al pecado hombres y mujeres que se enfrenten a las situaciones y que sean capaces de arriesgar su trabajo de arriesgar su vida de arriesgar lo que sea con tal de que el nombre de Jesús se ha levantado hombres y mujeres que no tengan miedo de decir es que me voy me van a correr voy a perder mi trabajo si digo que soy cristiano es que si no me presto a la tranza me van a correr el enemigo busca cómplices no testigos el enemigo busca que tú te hagas cómplice que te comportes igual que la gente de afuera el enemigo quiere que tú no des la cara y que tengas miedo pero sabes nuestra nación está dando a luz un gran avivamiento y avivamiento no es solo lo que pasa dentro de las iglesias